Saben que lo más importante que tiene la radio en este momento es difundir todo lo que concierne al ambiente teatral. Una de las obras que se está realizando es La Alegría de Copérnico y tenemos a uno de sus mentores telefónicamente que es Federico Ibarra. ¿Qué tal Federico? Leandro es de este lado. ¿Qué tal Leandro? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, gracias por la difusión que siempre es necesario y más cuando se hacen las cosas en cooperativa y poniéndole el pecho y el cuerpo. Yo lo sé, yo lo sé que a veces no solamente es una apuesta de talento sino también económica y el teatro se torna difícil. Pero viste cuando el teatro te dice que sí, funciona y adelante. ¿En qué consiste La Alegría de Copérnico? ¡Ay, qué difícil! Es difícil porque cada vez se lleva una subjetividad distinta, ¿no? Bueno, son dos seres que están... ...basural y pasando la vida. No sé bien cómo explicar, ¿viste? Cuando uno escribe o cuando uno hace, ¿viste? Cada uno deja volar su imaginario y después recibe los frutos de la gente que va y disfruta. Básicamente es eso, son dos personas que están en un basural, una pareja y va pasando el tiempo. Hace poquito nos hicieron una crítica muy tinda y en la crítica hubieron un montón de cosas que yo como autor y también como actor había como pasado por alto. Así que cada uno va y se pega a su viaje. Qué bueno eso. ¿Tratás el amor desde el tema de la invención, de por qué se agota, esa búsqueda constante? ¿Cuál fue el disparador para escribir la obra? ¿Y por qué un tema tan abundante, tan trillado? Podemos utilizar determinados adjetivos para hacer mención a él, pero sobre todo el amor tan visceral. ¿Por qué se te ocurrió tratar este tema en la alegría de Copérnico? Que después vamos a explicar por qué la alegría de Copérnico. Bueno, viste, el amor, yo soy de los que creen que el amor es una invención y es una invención de a dos y cada amor es singular y como cada pareja es singular y hay tantos amores como parejas y personas haya. Así que fue desde ahí. Y no sé si fue una ocurrencia. Uno como actor y en su camino, si querés, ¿no? Como el mote, como artista, trata de decirle al mundo lo que uno piensa y lo que uno cree y dónde está uno. Y hace años que yo estoy en pareja con Coral, que es mi compañera, que hacemos la obra juntos, y creo que desde ahí surgió, ¿no? Desde ahí, desde la singularidad que tenemos nosotros como vínculo de tratar de ponerla en el escenario. Tal cual. Y en el momento de subirse al escenario, el hecho de... Te voy a hacer un montón de preguntas que me hicieron cientos de veces. No, no. El hecho de convivir con la autora. ¿Cómo se produce ese desdoblamiento para partirse y mutar en los personajes? ¿Desde qué lugar se trabaja? Es bastante lúdico, creo, ¿no? Creo que yo tengo la gran ventaja y... Ay, no sé si decir palabras así, medias católicas. Habla, habla, habla. La bendición, ¿no? De que Coral y yo nos dedicásemos a lo mismo y tengamos un camino bastante parecido, ¿no? Nosotros nos conocimos siendo payasos y más o menos nuestra vida sigue yendo por esos caminos. Entonces es como muy mal, ¿no? Es trasladar el juego que tenemos cotidiano al escenario y hacer de eso una poética. ¿Y por qué te pones en el lugar, en tu personaje, le pones el nombre de un astrónomo polaco del Renacimiento, como Copérnico? ¿Por qué? ¿Qué nos pasó? Ibarra, ¿qué nos pasó? No sé, no sé, muy bien. No sé qué nos pasó o qué no nos pasó. Como para que sucediese eso. ¿Sabés qué? Mira, te voy a contar una infidencia. También me preguntaron, ¿no? Esto, de por qué Copérnico. Y yo no, mucho no encontraba dónde o de qué. Y el otro día vi una película, Volver al Futuro 3. Dios. A mí me gusta la locura de los artistas, porque el disparador puede ser la nimiedad boluda más grande que hay. Sí, 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 sí. Una obviedad, una cosa totalmente del imperio yanqui. Pero ahí me di cuenta que el profesor, a uno de los hijos que tuvo, así en el final, que se lo presenta, se llamaba Copérnico. Y me sonó, y digo, ¿sería de acá? ¿Viste que uno va guardando, se le van metiendo cosas en la cabeza y después no sabe, ¿no? Muy bien. También tiene que ver, ¿no? Que Copérnico fue el primero de la teoría de que todo giraba alrededor, bla, 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 bla. Claro, uno que te quería llevar a un lugar exponencialmente sincero, no, porque lo vi en una película, está bien. Creo, creo, ¿eh? Creo por ahí, no, no. Ponele Copérnico, Cacho está muy usado. Sí, sí, ¿para qué? Le vamos a poner Jorge, Juan, Francisco. Copérnico suena más poético, con más mundo. Y después me toca... Es la alegría de Copérnico. Entonces eso genera, pero está bueno también, genera en el público un interés especial. ¿Por qué lo decidiste ambientar en un lugar tan sórdido y lúgubre a estos personajes? Me parece que la invención y el deseo, no, te están en todo, al menos me estoy emocionando. No llores, querido, no llores. No, 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 es que no se ve. Retienes el martes, guardá las lágrimas para el martes. No, los viernes estamos, ¿eh? No, ya lo sé, pero como te estás emocionando yo estoy haciendo referencia al señor que se va a asumir. Claro, porque vos no querés usar palabras católicas. Sabés que yo iba al colegio con uno, con el sobrino de Bergoglio, mirá. Mirá, hablando de Bergoglio. Bueno, y me parece que la poética y que está en todos lados y de cualquier lado, y hay poesía en todos lados, y uno anda mucho en la calle y yo ando mucho en la calle y me conmueve, me conmueve la gente que me encuentro y que veo y... Y por eso, creo. Y hay algo como... Como el tiempo, ¿no? Que pasa y pasa y pasa y pasa y parece que todo sigue igual y... no sé, muy bien. Yo le quiero decir a los oyentes que los dos personajes, Copérnico y Alegría, viven en un gran basural. Y un poco, independientemente de lo que vos decís de tu obra, pues yo he leído todas las críticas que han tenido, me han comentado realmente muy bien del trabajo que están haciendo. Un poco todos vivimos en la mierda. Un poco como una gran ciénaga donde hacemos lo que podemos. Sí, sí. Y ellos, y Copérnico y Alegría, también están en eso. Uno está deseando y queriendo que pase y la otra lo acompaña porque es su amor y por ahí lo abandona, por ahí no lo abandona. Pero funcionan ellos. Dice la gente cuando termina la obra. ¿Podrías decir que el público es tan particular? Sí, de todo me dicen. Me dicen... Cada uno... Alguno me dice, ¿qué estaba esperando? ¿Que pase una estrella? Otro... ¿Entendés? Vienen unas cosas insólitas, ¿no? Ah, pero... ¿Y ella existe? Sí, sí existe. Y viven ahí... Antes la obra, cuando yo la escribí, le había puesto basura. Y le resultó muy antipática a mucha gente la palabra basura, como fea, ¿viste? Y después cambiamos a la alegría de Copérnico. Y se dio que eso, que es una alegría. Está bueno, está bueno que puedas conmover a la gente. ¿Sabés qué siento? En definitiva son ellos los que te hacen. Siento que pasa eso, eso es muy loco, ¿no? Porque uno, viste, siempre como que busca la realización personal, ¿no? Buenas críticas, gestos, lo otro. Pero lo que sentimos nosotros es que la gente se lleva algo que no suele pasar, ¿viste? Al cual. Y además la crítica siempre es subjetiva. Busca que la gente vaya al teatro y quise lo que quiera. Después de todo, son ustedes quienes los están motivando. Y es sobre todo positivo el hecho de que generes algo que va más allá de la hora, hora y diez que pueda durar la obra, que los pibes y la gente que te va a ver hable. Significa que algo tocaste, no se sabe muy bien qué es, pero les queda dando vuelta en la cabeza. Y quizá también ese sea el motivo principal por el cual se está generando este boca a boca, no solamente las críticas, sino que empieza a haber un rumrum. Sí, sí, esperemos que el rumrum se convierta en alarido. Es bravo. Ay, qué bueno que la gente disfrute, que la gente vaya al teatro, que la gente... En Buenos Aires es fantástico, ¿viste? Es fantástico, hay miles, millones de opciones, creo que es una de las capitales del mundo. Vale, capitales, no sé si capitales, no una de las ciudades... La única que tenés cuatrocientos espectáculos... Y te fue de eso. Cuatro días, una locura. Por eso, es una locura y está buenísimo ser parte de esta locura y poner su locura cada uno, ¿no? Tal cual. Y siempre lo importante también es... Pensaba en esto, y después vuelvo a la pregunta, pensaba en esto de lo que te decía la gente, ¿qué otras cosas te ha dicho? No, bueno... Viste que el amor es un tema que le pega en distintos lugares al espectador. O le gusta, se emociona, se caga de risa, se pone nervioso. Sí, sí. Le da vergüenza. Sí, y hay de todo, ¿viste? También tengo a la tía que dice, yo la verdad no, no entendí mucho. La verdad te voy a ser sincera, pero... Y bueno, llévate lo que sentiste, ¿viste? Hay como una cosa que la gente tiene una necesidad, ¿no? Como de entender. Esto tiene que ser así, ¿viste? El dos más dos es cuatro. Y la vida, ¿viste? Llévate lo que sentís, porque es lo único que queda, y lo otro, si querés, anda y estudia. ¿Viste? Es como... Yo soy de los que prefieren eso, ¿no? Que las cosas te pasen por el cuerpo, que sientas, que vivas intensamente, y nosotros nos planteamos eso, estar ahí 50 minutos, 40 minutos, 45, 55, según lo que dure la obra, viviendo intensamente, y que eso llegue a la gente. ¿Dan lugar a morcillar, o sea, agregar este texto, o lo cumplen a rajatablas? No. ¿Cambian algo porque pasó algo en el público, improvisan? La obra, nuestra directora, nos reta bastante. No, mirá, nosotros tratamos de hacer teatro medio con corta pared, ¿no? Tratamos de meternos en ese mundo, nosotros dos, vincularnos ahí, y siempre pasan cosas. Siempre pasan cosas, porque, ¿viste? El teatro es un hecho vivo, y sería... Hay actores y actores, ¿no? Para nosotros sería como... No estoy encontrando la palabra. No sería honesto con nosotros si pasa algo y no dejamos que nos pase. Claro. También, entonces... Y la obra da como son, si querés, como bloques también de juego, ¿no? Entonces, nunca pasa siempre lo mismo, y siempre pasa lo mismo. Pero... Porque el público, además, al ser diferente en todas las funciones, que esto es su novedad, produce que el hecho artístico sea distinto. Te puede tocar un público extasiado por saber de qué se trata, un público completamente solemne. Pero lo importante, y te lo repito, es generar una motivación extra. Y me parece que ese es el acierto de la alegría copérnico. Independientemente de cómo surgió la obra, cuál fue el disparador, me parece que en el mismo tema, y desde donde imaginás ese universo, esos seres que viven en un basural, tiene que ver mucho por asociación con lo que ve la gente, o cómo se siente cuando la está... Viendo, todos buscamos un poco de alegría, estamos en las estrellas, vimos Entre la Mierda. Podríamos hacer un análisis un poco más litúrgico, sintáctico, pero no, no es necesario. ¿Dónde te están presentando? Menos mal, menos mal que no sea necesario. Así que, los viernes a las 21 en el Teatro El Popular, que es un teatro relativamente nuevo, pero muy lindo, muy mágico, que queda en Chile 2080. ¿Quedó claro, gente? Todos los viernes, poco antes de las 9 de la noche, tienen la obligación de acercarse a Teatro El Popular.